Unity está en la boca de todos, ya sea por las malas noticias como por sus avances tecnológicos. ¿Cómo quedará la historia? La empresa y los usuarios tendrán la última palabra. Lo que hoy te traigo acá es una de sus nuevas funcionalidades con inteligencia artificial. El proyecto se llama Unity Muse. Este es un chat que utiliza la AI para resolver dudas sobre la plataforma. ¿Este chat será capaz de generar un tutorial o quizá un paso a paso de cómo crear una experiencia de realidad aumentada? Esto es lo que vamos a averiguar ahora, así que quédate hasta el final que va a estar muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Unity Muse es una plataforma de inteligencia artificial que acelera la creación de aplicaciones y escenas en tiempo real, como videojuegos, gemelos digitales e inclusive proyectos inmersivos, como realidad aumentada y también virtual. El objetivo final de Unity Muse es permitir crear casi cualquier cosa en Unity haciendo consultas desde su chat nativo. Con Unity Muse Chat puedes realizar búsquedas en la documentación, recursos de capacitación y el contenido de soporte de Unity para obtener información bien estructurada, precisa y actualizada de la misma plataforma. Pero como sabes, todos estos avances están siempre o casi siempre en estado beta. ¿Será Muse capaz de ayudarnos a crear experiencias AR? Entramos a Unity Muse y escribiremos un texto relacionado a generar realidad aumentada usando dos imágenes, que serán los targets, con sus respectivos 3D, y todo esto usando AR Foundation. Me apareció toda una serie de acciones que debo realizar. A simple vista me doy cuenta que ha dado en el clavo, con los procesos más relevantes, pero claro, faltan muchas precisiones que hacen posible crear un proyecto desde cero. Primer punto, nos dice que entremos al site de Unity Learn. Al entrar, nos damos cuenta que nos enseña los principios básicos de instalación, pero claro, con un Unity desfasado, pues estas imágenes son de Unity 2019 aproximadamente, pero igual sirve para entender el proceso de instalación. Todos estos pasos son relevantes y no hay errores. Se podría decir que es el proceso base aún sin crear la experiencia. En pocas palabras, es el setup de AR Foundation. Ahora vamos a crear el proyecto de Unity. Abrimos Unity Hub. Usaremos la plantilla 3D. Esperamos. Recuerda que tengo un video inicial de cómo crear una experiencia de realidad aumentada con Unity. Te recomiendo que lo veas. Cuando cargue toda la plataforma, lo que haremos inmediatamente será modificar el Player Setting. ¿Será que Unity Muse tendrá información al respecto? Busquemos. Pregunto sobre el setup correcto de AR Foundation para Android. Nos dio muy buena info. Me causa sorpresa que no hablen sobre eliminar Vulcan, así que le pregunto de nuevo. Unity Muse lo toma como sugerencia, así que le haremos caso. En esta pantalla, cambiaremos la plataforma hacia Android. Luego entramos a Player Setting. Cambiaremos el nombre de la compañía. Luego el rendering quitó el Autographic API. Selecciono Vulcan y lo borramos. Más abajo, en el Minimum API Label, usaremos Android 8.0, o sea el Oreo. En Scripting Backend, cambiaré de Mono hacia la otra opción. Y en Target Architecture, deselecciono ARMv7 y usaré el ARM64. ¡Perfecto! Acto seguido, instalaré XR Plugin Management. Luego activo el plugin llamado ARCore. ¡Listo! Vamos a instalar el AR Foundation Package. Entramos a Package Manager. Como ves, ya tenemos instalado ARCore. También más abajo, está XR Plugin Management. Ahora nos falta instalar AR Foundation. Lo encontramos aquí. Lo instalamos. Ya está. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. En la jerarquía, usaremos la opción XR. Luego agregaremos AR Session. También agregaremos AR Session Origin. Borraremos el Main Camera. Dentro de AR Session Origin se encuentra AR Camera. Aquí agregaremos un componente. Será el AR Trucked Image Manager. Ahora arrastraremos las imágenes que podemos usar como marcadores. Luego, en este mismo espacio de Assets, crearemos un archivo llamado Reference Image Library. Luego le damos clic a Add Image. Aquí arrastraré la textura. ¡Listo! El siguiente paso será agregar un objeto 3D, como una esfera. Este mismo archivo lo convertiremos en Assets, de esta manera. Y ya luego borro la primera esfera. De regreso en AR Session Origin, nuestra esfera se arrastrará hacia la opción de Tracked Image Prefab. Y el Reference Image Library lo conectaré a esta parte. Nos falta un pequeño paso adicional. Reducimos la escala de la esfera para que se vea bien en la experiencia. Lamentablemente Muse no supo indicarme cómo crear dos marcadores. Solo uno con su respectivo objeto 3D. Pero la lógica inicial está. Así que ahora vamos a compilar. Ya sabes que tu smartphone debe estar en modo desarrollador y en Debugger. También debe estar conectado a tu PC o laptop. Le damos clic a Build and RAM. Acá tenemos a nuestra experiencia simple. Aparece el marcador. Y la esfera no se demora en aparecer. El proceso es simple, pero efectivo. Regresemos a Unity. Agregaré otro modelo 3D, un auto verde, que es mejor que una simple esfera. Hacemos el cambio en la opción de Tracked Image Prefab. Guardamos. Y compilamos de nuevo. Y aquí aparece el marcador delante de la cámara. Y luego aparecerá nuestro auto. Me gusta mucho la calidad de seguimiento de AR Foundation. Es muy preciso y estable. Funciona a la perfección. ¿Qué te parece? Sin lugar a dudas, Unity Muse me ayudó a crear el proyecto. Pero el proceso fue muy simple. Y por supuesto, yo ya tenía conocimientos previos del proceso. Me ha gustado que ha sabido explicarme a nivel general cómo crear realidad aumentada. Luego, cuando he preguntado más cosas, me ha sabido responder bien siguiendo la lógica anterior. De hecho, considero que tiene mucho potencial. ¿Y tú qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. Bye.